Tras perder el control del volante, producto de una mala maniobra al conducir, el conductor de un vehículo de carga terminó lesionado luego de volcar sobre el bulevar los fundadores, donde además tiró parte de la carga sobre la carpeta asfáltica. Francisco Garcés Flores, de aproximadamente 40 años, conducía un vehículo Freightliner, en dirección de oriente a poniente, sucediendo la tragedia cerca de las 8 y 10 de la mañana, cuando quiso tomar la salida antes del puente de Loma Linda, para incorporarse por la lateral. El camión se desestabilizó luego de que el conductor no midiera bien el paso de las llantas por la división de carriles, lo que llevó al tractocamión a recostarse sobre su costado derecho, dejando varios costales de chiles regados en la carpeta asfáltica. Gracias. Gracias.